Y adivine, entramos en el segmento de Farándula, el que a usted tanto le gusta, porque se entera de todo. Aquí nosotros en Next le llevamos todas las informaciones, todos los bochinchas como dice Amael, todo lo que a usted le gusta sobre los famosos. Y en esta ocasión, adivine, la ex RB de Dulce María se casó con Paco Álvarez, así como lo escucha. Y pues la cuenta de Suelta a la Sopa subió la información donde se dice que se muestra un videíto donde salen sumamente enamorados. Y es que pues durante una alfombra roja, revista de modas, la cantante indicó la razón por la cual su compañero de RBD no estarían con ella este día. Un tema bastante increíble, ¿no? Por decirlo así, de creerlo, valga la redundancia. Creo que no van a poder ir porque todos tienen trabajo. Bueno, ustedes saben que las redes sociales para eso están a la orden del día, para decir si creen que esto es así o no. Pero lo importante es que lo que es Dulce María estaba emocionada ya que este es el productor, como bien lo llamamos, Paco Álvarez, pues del grupo musical RBD. A ver, a ver, a ver qué tenemos también por acá. Dice que previo a su relación con Dulce, pues estuvo casado con María José Castillo Cooper y juntos tuvieron tres hijos. Bueno, bienvenido sea, de verdad que esto es una buena noticia. Lo importante es que se vean felices. Yo creo que no hay nada más hermoso que ellos. Y si las redes sociales y ellos lo muestran, pues aquí no hay más nada que hablar, sino más bien desearle los mejores deseos, éxitos y bendiciones. Seguimos por acá también con más noticias. Y es que Anaí reveló el sexo y nombre de su segundo hijo. Así como lo escucha, es su segundo hijo. Y estaban bastante emocionados, ya que como ella bien lo dice, y se atravesó una story en su cuenta Instagram, la actriz dio a conocer que tendrá un niño. Yo creo que este es el momento más emocionante de todas las mujeres cuando estamos en esa entrega, vamos a ver si es niña o niño. Y pues llegó el momento de revelarlo y ella lo hizo a través de su story y estaba sumamente emocionada por ello. De hecho, colocó It's a Boy, como muchos lo celebran. Y hoy día usted sabe que colocan de estas cintitas de colores, si es azul, si es rosado. Pues ella muy emocionada le notificó a todos sus seguidores que va a tener niño y ese es su segundo bebé. Qué buena noticia entonces. Entonces, de hecho, me encanta porque por acá dice textualmente, mi corazón explota de amor. Palabra de ella, viene un bebito a llenar más de amor mi familia y mi vida. El mejor amigo y compañero de vida para Manu. Y un ser chiquitito al cual le daré siempre todo mi amor. Fueron las palabras textuales de Ana. Y de verdad que felicidades, me encantan estas buenas noticias. Primero lo que es la ex de RBD, pues conversando de su matrimonio y demás. Y ahora nuestra queridísima Anaí, pues que va a tener su segundo hijo. Tenemos otra buena noticia. Y es que para todos los seguidores de Ninel Conde, así como usted lo escucha, ella subió una foto con un atrevido bikini. Digamos que bastante sexy. Y se veía espectacular. Si no me equivoco, esta actriz tiene 49 años. A ver si es correcto. 49 años y sale con un cuerpazo espectacular que nos deja a todos con la boca abierta. Muchos, por supuesto, seguidores comenzaron a enviarles sus mensajes positivos y decir que wow, que parece una Barbie, que se ve espectacular, que cuerpazo, que cómo hacen para lucir como ella a esta edad. Yo creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Porque vaya que es bien difícil, ¿eh? Cuidarse y tener casi 50 años. De verdad que la que puede, puede, como bien lo decimos. Y Ninel Conde luce espectacular a esta edad. Bueno, me imagino que ahí saldrán unos que otros haters, porque nunca pueden faltar, criticando y demás. Pero lo que bien es cierto es que este es el cuerpo de nuestra actriz divina y espectacular. Y ella se mantiene viento en popa, sin esconder absolutamente nada en sus redes sociales. Y le dio a todos los seguidores un poquito de esa imagen espectacular que tanto ella ha cuidado. Bueno, felicidades a la bella Ninel Conde por cuidarse tanto y mantenerse saludable, que es como todos esperamos, algún día vamos a ser como ella. Casi con los 50 años, espectacular. Esta fue nuestra farándula de hoy. Así que si usted quiere conversar sobre alguien específico que le interesa muchísimo, nos puede escribir en arroba elají de tu vida. Y con gusto aquí debatimos, conversamos, compartimos cualquier tipo de opinión. Nos esperamos en la próxima entonces.